A este nuevo video, acá venimos otra vez a grabar algo más para ustedes mi gente Ya hace como unos aproximadamente tres días que como pueden ver no he podido subir video Porque como les digo este canal la temática casi es solo para ayudar personas Y no sé si ustedes estarían de acuerdo y le pongo a meter en variado No solo de una sola temática para así hacer el canal más dinámico Y que más mi gente por eso me aboco a ustedes para preguntarles Y a ver si ustedes estarían de acuerdo haciendo esta temática que les digo Metiéndole a variado algo diferente o no sé solo para lo que hemos visto hasta ahorita Pero como pueden ver mi gente el canal lo creamos para ayudar personas Y ahí vamos a meter uno que otro video variado para que el canal sea un poquito más entretenido Y la gente pueda abocarse más y ver más nuestros videos Como pueden ver este canal mi gente lo cree hace poco Todavía no tengo muchos suscriptores ni muchos seguidores Lo cree hace poco pero gracias a los suscriptores que ya tengo Yo ya tengo, ya he podido lograr unas ayuditas para las personas que pueden ver que ya tenemos en los videos O como pueden ver en la parte de abajo del canal están todos los videos que hemos subido Después de unos varios días como les digo no hemos podido subir videos Porque no hemos podido salir Porque como les digo nosotros o mi persona como pueden ver que hoy es el que tengo el canal Solo he grabado personas cercanas no he podido salir Porque como les digo mi gente yo hago esto porque me nace y me gusta ayudar a la gente Es algo lindo para mí Y yo lo que estoy esperando es que ustedes que son mis suscriptores Y yo sé que se van a seguir suscribiendo más personas Para poder seguir ayudando a más gente me puedan ayudar Para yo entregar las ayudas Y ahorita estoy esperando porque me provendieron más ayudas Y yo sé que van a llegar muy pronto mi gente Así que les sigo invitando a que sigan viendo mis videos Como les digo no he subido videos No sé cuándo voy a volver a subir videos Porque como les digo no he podido salir O sea no tengo todavía lo que se llama el dinero o la ayuda económica Para poder seguir ayudando a personas Para poder visitarla Porque no solo se trata de un solo lugar Sino poder salir y distribuir ayudas por donde yo pudiera Yo que más quisiera mi gente poder ayudar más Pero no puedo porque soy una persona que vengo luchando también Y esto lo hago con un propósito Para poder ayudar a los demás que no tienen lo que yo tengo Y que desean tener algo Así que yo hago eso con la ayuda de ustedes mi gente Que son mis suscriptores y que me echan la mano Así que espero me sigan apoyando Y como les digo este canal es algo lindo Y lo creamos para eso Para poder seguir ayudando a personas Y que más mi gente que ustedes me puedan seguir apoyando No les digo que es un canal grande Porque como les digo acabamos de empezar Pero gracias a Dios nos está ahí dando bien Porque ya hemos podido recibir unas ayudas Y ya las hemos entregado Como les digo mi gente en la parte de abajo de mi canal Están los videos que ya subí Pueden entrar al canal Y ahí pueden observar toda la cantidad de videos que tenemos De las personas que hemos visitado Que necesitan ayuda Y yo hoy decidí grabar esto Para que ustedes mi gente como les digo No he podido grabar videos Porque como les digo lo económico Yo entrego lo que los suscriptores me ayudan Y este canal es pequeño Así que yo mi gente me voy Y decidí grabar este video para ustedes ahora Para que ustedes vean que yo lo que hago Es ayudar a las personas Y mi gente si ustedes mandan una ayuda Yo estaría agradecido con ustedes Por ayudando a muchas personas Porque ahí tengo unos videos de unas señoras Y de un señor que ellos necesitan ayuda Y no he podido entrar a la ayuda Porque no he podido recibir Aún la ayuda de los demás suscriptores Que me han prometido Pero mi gente yo sé que pronto Van a llegar a las ayudas Y nunca van a llegar tarde A la hora que lleguen Y yo mi gente sigo por acá siempre luchando Para poder seguir ayudando a más personas Yo sé que ustedes me van a echar la mano Y los invito mi gente Que vean este video Y que se suscriban a este canal Y que le den like Compártanlo para que nosotros sigamos creciendo Porque la temática como les digo De este canal es Es poder ayudar a las personas Pero vamos a ver Vamos a ver si podemos meter más videos Porque la temática del canal La hice solo Casi solo He metido videos Solo de personas Que podamos ayudar Pero como pueden ver He metido de un señor ahí Que él puede cantar mucho A él le prometí una ayuda más Porque no Todavía no hemos podido terminar De darle ayuda a él Porque le prometimos conseguirle Las cuerdas de la guitarra Y de un bajo que tienen Para yo Tal vez Estaba pensando Mi gente Que si ustedes me ayudaban a hacer eso Podemos hacer un en vivo Para apoyarlos a ellos Y ayudarles a prepararles algo Algo bonito Para que ellos se sientan agradables Y se canten unas bonitas canciones Para que ustedes puedan observar Del talento que tienen ellos Y ellos se llaman El dúo El dúo Los Pinedas Me dijeron Como pueden ver ahí Los videos en la parte de abajo Están de mi canal Solo entran ahí Y ahí si no se han suscrito Suscríbanse Esto lo hacemos mi gente Porque Para que ustedes vean Cómo se vive en estas zonas rurales Porque acá no No está hasta lejos a la ciudad Acá vive la gente Más necesitada A veces Que no tiene una oportunidad En la ciudad Y que vive acá En las zonas rurales Porque bueno Yo acá vivo Donde vivo también No es un Que les digo Es una zona rural Y como les digo Este es un Que me nació Y O sea Me dijeron Hacer esto y esto Ya que veo Que tú tienes La emoción Y que tienes Tienes ese talento De grabar Entonces Por eso yo les digo A mi gente Grabe esto Ahora Estas palabras Porque como les digo No he podido subir video Porque no tenemos Todavía los recursos Para poder entregar Para las personas Que ya tengo Y Y la gente Que vive en esta comunidad Ya son las únicas Que he grabado Son las únicas Que necesitan Entonces Para yo poder salir A entregar más ayuda A las demás comunidades Yo necesito La ayuda de ustedes Que no se suscriban A este canal Pero aunque sea Un granito de arena Yo sé que lo van a donar Para seguir ayudando O regalarle Una sonrisa A las demás personas Bueno Ahorita se Se vecina ya El día el niño Me hubiera gustado Poder ayudar Pero ahí vamos a ver Cómo logramos hacer Un pequeño video Mi gente Para que ustedes lo vean Y lo disfruten De cómo es esto Lindo Así que esperen Para el viernes Un nuevo video Vamos a ver Cómo lo hacemos Porque no les prometo Estar subiendo videos seguidos Porque como les digo El canal es pequeño Y no tenemos Mucha ayuda Así que yo Lo que he hecho Es porque me han Lo que han mandado Ya los primeros suscriptores Y gracias a ellos Hemos entregado ayudas Y por ahí Nos faltan Entregar otros días Que todavía No han llegado Y que yo sé Que pronto van a llegar Para regalarle Una sonrisa más A una familia Que vean Qué lindo se siente Y que más Poder compartirles Con ustedes Por medio de este video De este canal Mi gente Que a ustedes Yo sé que les va a gustar mucho Yo sé que vamos a ir creciendo Poco a poco Con la ayuda de ustedes Mi gente Así que Yo los invito A suscribirse a este canal En la parte de abajo Ahí dice suscribirse Y tocar la campanita Para que los Para que tengan los videos Siempre ahí Cada vez que yo los esté subiendo Y espero mi gente Con todo corazón Que ustedes me apoyen Y yo sé que lo van a hacer No solo A que se suscriban Al canal Ya están aportando Un granito de arena Para esas personas Para poder seguir creciendo Acá Como les digo Siempre luchando Desde estas zonas rurales Que cuesta más todo Y poder salir Mi gente A poder ayudar Más gente Yo me gustaría Poder salir A otras aldeas A poder seguir ayudando Y poder conocer gente Que necesita mucha Toda mi gente Y gracias a ustedes Que pueden ayudar Yo sé que hay gente Muy buena en el mundo Y que nos va a echar la mano Para seguir creciendo Y poder seguir ayudando Más personas Que se siente lindo Yo sé que mi gente Ustedes por medio De estos videos Van a poder ver Las ayudas Que van a estar dando Y mi gente Lo pruebo el letido Así que Aidenme chale Que es hermoso Esto que estamos haciendo No es cualquiera Como les digo Esto es un trabajo Que yo solo He estado haciendo No tengo ayuda de nadie Solo yo solo Como pueden ver Yo ando haciendo todo No tengo transporte Ni nada Yo me las arreglo Para entregar las ayudas Siempre Y ahí andamos Mi gente Siempre Yo sé que Vamos a seguir creciendo Y espero Ustedes me sigan Apoyando Mi gente Así que Que más que por eso Les vine a hacer Este video ahora Para poder decirles Como es toda la temática De este canal Y que me puedan Echar la mano Yo quiero seguir creciendo Puedo seguir entregando Ayuda mi gente Aunque sea por lo menos Entregar dos Una ayuda a la semana Ya para mi sería Algo lindo Porque esta semana Así no he podido Entregar nada No he podido grabar Ni un video Por lo mismo Que no Como les digo Los recursos que yo tengo Son muy pocos Yo lo que entrego Y lo que hago Es porque Gracias a los suscriptores Que he tenido Lo he logrado Y no dejo agradecerle A todos los que han suscrito Al canal Que yo sé que Ahí vamos a ir creciendo Gracias a ellos Y que me van a seguir Apoyando Y como les digo Cada vez que vean Un video Así como ellos también Compártanlos Para que la gente Vea lo que necesitan Yo sé que hay mucha gente Bueno en este En este país También Y fuera de este país O en el otro continente Ahí lo que vamos a hacer Siguiendo Es que vamos a ir subiendo Videos mi gente Tal vez por lo menos Uno o dos A la semana Vamos a ver A ver dónde podemos ir A ver si hayan más personas Que necesitan ayuda Porque Miren mi gente Yo les voy a decir algo Muy sincero A mí a veces Me da no sé qué Porque ir a una casa Y no poder llevar la vida Y querer grabar el video O sea Se siente algo Muy agradable Y o sea A veces veo la gente Muy pobre Y o sea No poder llevar Ni siquiera Una bolsa de agua Porque como les digo Estamos empezando En este canal Y yo quiero que ustedes Me echen la mano Así que por eso Yo me animé A grabar este video Para decirles De todo lo que se trata Al canal Y espero Compartamos Este canal Mi gente Y los videos Porque Con la ayuda de ustedes Yo sé que vamos a salir adelante Soy una persona humilde Trabajadora Luchadora Como pueden ver Estamos luchando Por ahí tenemos Otro canal También de YouTube Pero ese es más diferente Ahí solo Estamos Conociendo fruta Y más Así que así Pueden buscarlo El canal ahí También para que Puedan apoyarme En ese canal Para poder llevar Muchas cosas Para ustedes Estamos echándole con ganas Como les digo No es fácil Pero yo sé Pero yo sé que Con la ayuda de ustedes Y la ayuda De los todopoderosos De los dios Que tenemos Que nos guíen En esta tierra Vamos a seguir adelante Así que espero Su ayuda Suscripción al canal Y que compartan Y denle like Para seguir creciendo Mi gente No es fácil Pero Ponerse enfrente Hay una cámara No es fácil Pero yo lo logré Y hasta hoy Todavía a veces Uno se siente Como trabado Pero no les digo Esto va Procedimiento por procedimiento Y uno va creciendo Va conociendo Como es todo Lo de esto De grabar videos Y tener tu canal Y poco a poco Los hemos ido Metiendo mucho Y ahí vamos Dándole con todo Así que Si yo lo permite Vamos a ir echándolo Con todo Y espero mi gente Su apoyo Y que compartan Los videos Y Así que Gracias a todos Los que van a ver Este video Y de corazón Les pido Echenme Ayúdenme Para seguir Apoyando Las personas Que lo necesitan Que Dios No se lo puede Estar agradeciendo Yo Sino que Las personas Que vamos a apoyar Y el que está arriba Que es nuestro Creador Señor Así que Aquí vamos a seguir Luchando mi gente Y nos vemos Así que Espero un nuevo video Tal vez Como les digo Para el día del niño Podemos subir un video Que ya se acerca Así que Nos vemos Hasta el próximo video Mi gente Así que Bye Bye y